Señores, este 2024 expiran las cédulas de identidad y electoral, pero será a finales de octubre que la Junta Central empezará a dotar a la población del nuevo documento, que según adelantan, será el material, será más resistente, tendrá un chip integrado y registro biométrico. Y sed bueno con más. En la parte inferior delantera de la cédula de identidad y electoral, se fija el día del cumpleaños del 2024 como la fecha de caducidad del documento. La facilidad de clonación y la rapidez de deterioro son señaladas como las principales deficiencias que adolece el actual documento nacional de identidad emitido hace 10 años. La Dirección Nacional de Sedulación de la Junta Central Electoral establece un nuevo modelo con las características específicas como el material a utilizar que será el policarbonato, el cual no es deslaminable y de quererse modificar datos se destruye. La fotografía será en escala de grises de muy alta calidad. Todos los datos son guardados a color y se imprimirán en equipos robotizados en un único centro a funcionar en el país. El circuito integrado o chip que se incorporará a la cédula permitirá la verificación de la identidad fuera de línea. Contendrá además la firma electrónica, nombres en relieve y permitirá la comparación biométrica de la huella grabada en el chip. El proceso de dotación masiva de la nueva cédula iniciará el 26 de octubre de este año y se espera que concluya en el 2025. Se recuerda que la Junta Central Electoral dispuso mediante la resolución 15-22 que la cédula actual tendrá validez para las elecciones municipales de febrero y presidenciales y congresuales de mayo. Para Noticentro, GZ Bueno.